Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 7 y 21 minutos de la tarde de este miércoles. Hoy es 7 de diciembre. Bienvenidos una semana más a la Ventana Bajo Aragón. El lunes por la tarde hubo Pleno Municipal en el Ayuntamiento de Alcañiz, por eso, como ya viene siendo habitual, vamos a aprovechar los próximos 40 minutos hasta las 8 de la tarde para hablar con los portavoces de los grupos municipales y analizar un poco la actualidad de Alcañiz que se trató en el Pleno. En esta ocasión se habló de muchísimos temas. Se habló por una parte del desdoblamiento de la Nacional 232, también del acuerdo de Morella por esta misma carretera. También se habló de violencia contra las mujeres, de pobreza energética y de memoria histórica, entre otros muchos temas de los que vamos a hablar a continuación. Por ese motivo me acompañan en la mesa, aquí en los estudios de Radio La Comarca en Alcañiz. En primer lugar, el portavoz del equipo de gobierno del PP, Nacho Carbó. Nacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También me acompaña Eduardo Ríos, el portavoz del PAR. Eduardo, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. José María Andreu, del Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Y María Emilian, portavoz del Grupo Ganar. Hola, buenas tardes. En este caso tenemos que disculpar la presencia del portavoz de Ciudadanos, de Joaquín Galindo, que en este caso no nos puede acompañar en esta mesa por motivos personales. Si os parece, portavoces, vamos a empezar hablando de los principales temas que se trataron en el pleno del lunes. Vamos a empezar hablando de la principal reivindicación que tiene, creo yo, ahora mismo el Bajo Aragón Histórico, como es este desdoblamiento urgente de la Nacional 232. Hace apenas nada, una semana y pico, 15 días, sufríamos en nuestras propias carnes, por así decirlo, un último accidente, se cobró la vida de un joven de 22 años de Castelseras. Por ese motivo el Ayuntamiento de Alcaniz aprobaba una declaración institucional para urgir a Madrid, ¿no?, para forzar este desdoblamiento. Nacho. Sí, en el pasado pleno, o sea, del pasado lunes, aprobamos una declaración institucional en la cual, pues bueno, lo que tiene como final, al fin y al cabo, es hacer fuerza como institución, no como grupos políticos que presentamos nuestras quejas, sino como institución, como alcanizanos, como Ayuntamiento de Alcaniz. Pues este acuerdo plenario, esta declaración institucional, la enviaremos al Ministerio para aportar nuestra fuerza, ¿no?, sumadas a la del resto de los pueblos perjudicados por la que transcurre la 232 para ver si de una vez por todas, y no a base de fallecidos y de accidentes, pues nos hacen caso y estiman esta obra como de vital importancia. Hay que decir que fue fruto de, hubo unas mociones presentadas por Ciudadanos y por PSOE, hablando todos los portavoces, creímos oportuno que en temas capitales como es este, ¿no?, la Nacional 232, que no deben tener ningún tinte político porque estamos hablando de algo, pues, serio y que tiene unas, de vez en cuando, unas consecuencias demasiado graves, pues creímos oportuno que en este caso fuera a través de una declaración institucional a través de la cual alzar esa voz, ¿no?, de reivindicación. Por poner un poco en antecedentes a los oyentes, una declaración institucional supone que todos los grupos estáis de acuerdo, ¿no?, en impulsarla, sacarla adelante para reclamar este desdoblamiento en este caso. Yo creo que es quitarle todo el tinte político y como institución, como decía antes, como alcañiz, como pueblo, como ayuntamiento, dar esa voz, ¿no?, que no sea el grupo socialista, el grupo aragonés, el del Partido Popular, o ganar, que ha propuesto una moción, un acuerdo al ayuntamiento, sino que el ayuntamiento en sí cree oportuno esa reivindicación y así ha sido, así lo creímos y así la sacamos adelante. Eduardo, una declaración institucional. En tu caso, el partido aragonés, ¿también estuvisteis de acuerdo en apoyarla porque es en este momento más que necesaria? Sí, vamos, no podía ser de otra manera, ¿no? Es triste también que solamente parece que nos acordemos de estos temas cuando haya fallecidos. Llevamos durante un año que trágicamente ha habido muchas personas que han perdido la vida, ha habido muchos accidentes y creo que tanto el ayuntamiento de Alcañiz como todos los pueblos por donde transcurre la nacional 232 se deben de unir, deben de sacar las reivindicaciones para el gobierno central y no acordarnos solamente cuando hay estos fallecidos. A lo largo de los años ya no es culpa de un partido o de otro. En el gobierno de España ha habido gobiernos de diferentes colores políticos y siempre ha sido una reivindicación que parece ser que siempre se ha empezado pero siempre se ha dejado un poco de lado. Yo creo que los aragoneses, o mejor dicho, los bajoaragoneses, tenemos derecho a la nacional 232 a tener unas comunicaciones justas. Aparte, para evitar todo el tema de este accidente es también para vertebrar el territorio. El territorio bajoaragonés necesita que tengamos una comunicación fluida tanto con Zaragoza como intentar una comunicación a largo plazo a la salida hacia el mar. José María, en este caso, la Unión, no sé si desde el Partido Socialista se considera que la Unión en este caso puede hacer la fuerza. Lo teníamos claro desde el primer momento. Habíamos hecho una moción pero el planteamiento en la Junta de Portavoces ya fue el hacer una declaración institucional porque creo que es importantísimo que desgraciadamente en 20 días ha habido 5 accidentes, además de gente joven y que todavía es más dramático si cabe, cualquier muerte dramática pero de un chaval joven todavía más para la familia no. Pero creo que ha logrado eso que todos los partidos políticos nos juntemos, nos unamos y todos los pueblos también de la Nacional 232, como bien ha dicho mi compañero del PAR que se han unido por fin para reivindicar y lo que sí que tenemos que esperar es que no dejen de reivindicarse estas cosas porque aunque no haya accidentes es imprescindible la Nacional 232 para evitarlos y sobre todo también para vertebrar el territorio, como bien ha dicho, porque es que es muy importante para reindustrializar Alcañiz y el Bajo Aragón. María, en este caso pues lo decía el resto de portavoces, reindustrializar el territorio y sobre todo también luchar por las telecomunicaciones, por las infraestructuras porque no somos vecinos de segunda en este caso, ¿no? Que es quizá el sentimiento que parece que tiene ahora mismo la sociedad bajoaragonesa. Sí, un poco lo que han comentado mis compañeros, hombre la comunicación es el futuro, sin comunicación es imposible que aquí vengan grandes empresas a trabajar y bueno, tenemos Motorland también, ¿no? Que aunque a mí siempre es imprescindible una buena comunicación y sobre todo la cantidad de accidentes que hay pues evidencia lo urgente de este desdoblamiento. También en el pleno del lunes y también en tema de infraestructuras de la Nacional 232, se aprobó, Nacho, la adhesión a la declaración institucional de noviembre de este año, el acuerdo de Morella por la Nacional. ¿En qué consiste? ¿Qué va a suponer esta adhesión para el Ayuntamiento de Alcañiz y para la SON? Al final ya hablamos de lo mismo, ¿no? De adherirnos a una declaración reivindicativa, pues que estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la salida al mar. En el anterior caso se hace más hincapié de ese desdoblamiento hasta las ventas de Valdeal-Guerfa, ¿no? Por lo menos ese tramo que creemos que es más de más tráfico, el viaje de Zaragoza-Alcañiz, creo que es el que más tráfico de densidad tiene, pero desde luego nuestro final es que haya una salida, como decía el portavoz del Partido Aragones, hacia el mar. Que la gente que viene de la cuesta valenciana hacia Alcañiz no crea que está entrando en el tercer mundo, ¿no? Entonces es unir, o sea, adherirnos, poner nuestra fuerza también a esa declaración de Morella. ¿Se conseguirá? Es una pregunta que lanzó al aire. ¿Tendremos noticias en un plazo corto de tiempo? Hombre, esperamos que sí. Para eso se hace. La idea es que cuanta más gente, más adhesiones se hagan, más pactos se firmen, más declaraciones institucionales, al final, lo que decíamos anteriormente, la unión hace la fuerza. Ya no es un capricho que tengamos los barajoneses, que parece que siempre que estamos reivindicando lo de ser ciudadanos de segunda, sino que es un camino fundamental para hacer la salida hacia el mar. Descongestionaría mucho todas las zonas y todas las vías que ahora mismo están sobresaturadas y creemos que es una zona importante tanto para el Bajo Aragón como para la zona de Morella. Yo creo que por primera vez la comunidad de Valencia y Aragón están luchando por lo mismo. Y además hay que decir que el consejero Soro está haciendo un gran trabajo. Fue rápidamente, hizo una reunión con todos los alcaldes y presidentes de comarcas que estaban en la nacional y sé que está trabajando también en conjunto con Chimo Puig, con lo cual es muy importante que estén las dos comunidades trabajando por desdoblar esta carretera. Yo quería decir que espero que no cometamos los errores de los últimos años, empezando por el Partido Popular, cuando se hacen pegatinas y se convocan manifestaciones para que se utilizan al final este tipo de reivindicaciones políticamente. Espero que si yo algún día en el futuro estoy, en esto que estoy criticando ahora, me pegue alguien una colleja. Espero que no volvamos a cometer, tanto por un lado como por otro, reproches de quién ha hecho más, quién ha hecho menos. Ahora, cómo está el PSOE, salgo a la calle. Ahora, cómo está el PP, salgo yo, que yo también hice y ahora no haces. Que dejemos ya de esas historias y que seamos ciudadanos del Bajo Aragón, porque esto no son temas políticos, son temas de nuestro futuro, son temas de la prosperidad del Bajo Aragón. Y creo que es de vital importancia, lo ha comentado María, desde luego con Motorland en Alcañiz, tenemos que tener ya de una vez por todas una autovía que dé esa salida, esa comunicación fluida a Zaragoza y esa salida al mar en condiciones. Puede ser que ahora sí, con esta campaña de recogida de firmas que también se ha impulsado desde diferentes vecinos, para hacerle llegar esta reivindicación del Bajo Aragón al ministro de Fomento. Puede que ahora sí, que esta reivindicación haya perdido los tintes políticos y parece que ahora sí que pueda salir adelante. María, vamos a continuar con una de las mociones que llevó al pleno su grupo, que hablaba sobre pobreza energética. Cuenta a los oyentes sobre qué giraba, qué proponía el grupo y finalmente qué pasó con esta iniciativa. Bueno, la moción la presentamos motivada un poco por la Ley de Reducción de la Pobreza Energética que se aprobó por unanimidad en las Cortes de Aragón el pasado 3 de noviembre y la moción no va tanto en la ley concretamente, sino en lo que se puede hacer desde la ciudad y lo que pedía era una campaña informativa de información a los vecinos sobre la aplicación y los derechos de esta ley. Creemos que es muy importante que se dé información y que muchas veces no llegan las ayudas necesarias a la gente que de verdad lo necesita por la desinformación que hay. Entonces, es un poco el kit de la moción era esta, una campaña informativa y luego también crear una mesa de colaboración con otras entidades e instituciones que prestan servicios sociales para hacer un análisis de la situación social que hay en Alcañiz porque creemos que es necesario hacer un diagnóstico de ella para saber la necesidad y los recursos que se necesitan para palear esta pobreza energética. Según pusieron de manifiesto en el Pleno, criticaron o denunciaron, por así decirlo, que hay un poco de descoordinación, que ahora mismo no se sabe desde las instituciones, según criticaron, cuánta gente puede estar en vulnerabilidad económica, cuánta gente puede estar pasándolo mal. Claro, porque se prestan servicios desde diferentes instituciones, desde diferentes entidades, desde los servicios sociales de la comarca, desde Cruz Roja, Caritas, desde el Ayuntamiento, con la trabajadora social. Entonces, no se sabe realmente la situación que hay porque se duplican en algún caso ayudas y en otros no. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy importante hacer un diagnóstico de la situación pues para saber los recursos que se necesitan. Nacho, ante esto, ¿el equipo de gobierno? Nosotros votamos, bueno, fue aprobada por unanimidad, votamos a favor porque creímos que era una cosa razonable lo que se acordaba, poner los medios que tiene a disposición el Ayuntamiento, redes sociales, web, notar de prensa, información en ventanilla, pues creemos que es totalmente posible, ¿no? Entonces, y luego aparte lo que comentaba la portavoz del Grupo Ganar, reunirnos, sentarnos en una mesa, con esos colectivos de carácter social, esas otras instituciones que también prestan servicios sociales y, bueno, estimar de alguna manera o conocer más a fondo la realidad de nuestro municipio. Votamos a favor porque, pues por lo que digo, ¿no? Que son cosas razonables y, en fin. Eduardo, es necesario en este caso tener en cuenta, ¿no?, las condiciones de vida de los colectivos vulnerables a través de iniciativas como la que planteó el Grupo Ganar. Sí, bueno, nosotros igual, como han comentado, votamos a favor en este tema. No puede ser tampoco de otra manera, ¿no? En principio, lo que sí que creo que hay un poco es descoordinación. Realmente, quien tiene la responsabilidad muchas veces, en este caso, la comarca de todo este sistema, pero sí que es verdad que el Ayuntamiento, pues, tiene que dotar al ciudadano de la atención que se necesita y darle información de hacia dónde tiene que ir encaminado, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que el Ayuntamiento es el organismo más cercano al primero donde se le va a decir cualquier cosa cuando se tiene cualquier necesidad es allí. Muchas veces el saber dónde tener que mandar a cada uno, incluso hacer una mesa coordinada para poder dar más información sobre este tema, ¿no? Nosotros, en principio, estábamos totalmente de acuerdo y votamos a favor. José María, no sé si está de acuerdo con esta posible descoordinación entre... Sí, la verdad es que, bueno, nosotros también votamos a favor, como se ha dicho antes, porque creemos que es una ley justa que ya se aprobó en las Cortes de Aragón el día 3 de este mes. Y, vamos, es cierto que hay, yo creo que falla la coordinación entre las entidades locales y es importantísimo que tanto Caritas, como la comarca, como el Ayuntamiento, como Cruz Roja, todo el mundo esté coordinado y todos presten una ayuda muy determinada a los sectores que hace falta, ¿no? También es cierto que ya hay un convenio con alguna compañía eléctrica para... con el Gobierno de Aragón para que se solventen estos problemas y creo que poco a poco iremos defendiendo y que la calidad de vida de los ciudadanos vaya mejor. Para los posibles oyentes que nos estén escuchando que estén en esta situación de vulnerabilidad, ¿a partir de cuándo más o menos? ¿Cuándo van a empezar a recibir información? ¿Cuándo puede estar en marcha esta nueva campaña de información? Bueno, la ley está en vigor desde el 12 de noviembre. O sea que cualquier persona que no pueda afrontar el pago de luz, de gas o agua, puede acudir a los servicios sociales ya. Ya está disponible. Sí. La ley está disponible desde el 12 de noviembre, aunque es verdad que todavía falta hacer un reglamento, que aquí las cosas de Palacio van despacio, como dicen, y al revés. Entonces la ley propone hacer el reglamento en seis meses, pero en vigor está desde el 12 de noviembre. Entonces lo que es una realidad es que ya no se puede cortar el agua, ni la luz, ni el gas a nadie que solicite la ayuda. Entonces cualquier persona o cualquier unidad familiar que se vea en esta situación ya puede acudir a los servicios sociales de la comarca y allí le darán toda la información necesaria. Muy bien. María, también llevasteis desde el grupo Ganar una segunda moción, en este caso vinculada con un tema también que está muy de actualidad estos últimos días, como es la memoria histórica. Sí, llevamos una moción que, por cierto, salió por unanimidad y cosa que nos alegra muchísimo. Dos de dos. Dos de dos, sí. Y bueno, la verdad que todos los grupos llevaban enmiendas hacia la moción y se quedó un consenso al final, ¿no? Un poco era la ley de memoria histórica, pues es un poco eso, todos los cambios que son necesarios todavía de denominación y la retirada de inscripciones que hacen exaltación de la sublevación militar y de la dictadura franquista. Cosa que, bueno, es aplicar la ley, la moción en sí es aplicar la ley y lo que sí que se quedó es hacer una comisión con técnicos y especialistas para determinar qué denominaciones y qué inscripciones todavía quedaban, aunque tengo que decir que la moción que habíamos presentado está hecha con los técnicos y con técnicos de los que han realizado la ley de memoria histórica. Pero bueno, nos parece bien que todo el mundo, bueno, pues una comisión donde participe todo el mundo, la participación siempre es estupenda. En este caso, nombraron algunos de estos monumentos símbolos franquistas. Hace un momento lo comentábamos, la Plaza del Caudillo. ¿De cuáles más estamos hablando? La Plaza del Caudillo de Balmuel, el monolito del aval de hueso, lápidas de la portada de la iglesia de San Pedro, un monumento de homenaje a la participación de los soldados italianos en el cementerio que no es quitar el monumento, es quitar simplemente la placa de exaltación. No es que, no, aquí nadie, la ley no es quitar monumentos así por así, sino todo lo que, las inscripciones que hagan una exaltación de la subelevación militar. Nacho, en este caso, también otra moción por unanimidad. Según la opinión del equipo de gobierno, bueno, en este caso, ¿cuál es la opinión del equipo de gobierno? ¿Comisión para debatir? Sí, nosotros tal cual quedó, pues estábamos de acuerdo porque al final se trata de sentarte en una mesa y evaluar las cosas y hablarlas de manera más sosegada que no aprobar una moción. Nosotros seguramente no habríamos aprobado la moción tal cual. De hecho, y por lo menos en voz propia, que yo ya estoy cansado de estos temas. Yo he nacido en democracia en el 86, a 11 años había muerto ya Franco, y a mí me han enseñado a que yo he ido a la ley Emilio Díaz, 6 años, y no me he traumatizado, ni hasta que han salido cosas estas a la luz, pensaban, pues es un alcalde de Alcañiz, y ya está. Lo que hay que hacer, lo que hay que enseñar a las nuevas generaciones, entre las que me incluyo, es a educación y a saber evaluar cada cosa. Entonces, a mí estas cosas, pues, a ver, una calle que se ha cambiado de nombre durante un régimen porque le ha salido al régimen, pues me parece bien que se vuelva al nombre original. Pero todo este tema de los monumentos, pues bueno, pues hay monumentos más antiguos de regímenes totalitarios y siguen ahí. Lo que hay que hacer es saber interpretar, educar a nuestros menores para que no ocurran esas cosas que pasaron aquí en el 36, y yo estoy en esa posición. En todo caso, hay una ley de memoria histórica, habrá que cumplirla, y en esa mesa que se cree, pues bueno, se evaluará en cada caso y se llevará a lo que se crea oportuno. En este caso, Eduardo, el par, ¿qué tiene previsto llevar a esta mesa? Bueno, en principio el Partido Aragonés en la moción estuvo defendiendo que hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley. Lo que sí que es curioso es que, vamos, nosotros no es que estuviéramos a favor, nosotros dijimos desde un primer momento que íbamos a votar en contra, y es más, propusimos el hacer la comisión por quitar todos los puntos, porque realmente no entendíamos el tema de los acuerdos que se pedían en esta moción, no lo entendíamos. Por una parte, se pedían, sí que es cierto, la única, lo único que hay hoy en día es la plaza del caudillo de Balmuel, que bueno, pues tendremos que, si la ley lo dice, se tendría que hacer por cambiarlo, pero no entendíamos todo el tema del monolito de la Valdehueso, las lápidas, porque la moción no lo exponía así, simplemente decía eliminar. Sí que es cierto que en su intervención, el compañero Benavente sí que dijo pues que quería contextualizarlo, el tema de contextualizar, pues bueno, pues dar realmente lo que significaba, pero al final lo que significa es la historia, lo que ha comentado Nacho sí que es verdad, lo que hay que aprender es la gente joven y no llegar a los mismos errores. Por otra parte, el colegio Emilio Díaz, el colegio Emilio Díaz, no somos quien para decir que se tiene que cambiar, tiene que ser la comunidad educativa la que diga que, vamos, yo hasta ahora no he visto ninguno que haya sentido trauma por haber sido, yo he estudiado en los escolapios, pero vamos, allí había gente que estudiaba en el Emilio Díaz o en las nacionales, como se decía, y nadie sabía que era un falangista, era un alcalde durante 13 años, que tenía sus fábricas de chocolates, tenía sus fábricas también de, me parece que era, de aceites, bueno, distribuía electricidad, era periodista. Por otra parte, también nos llamaba la atención que sí que se hablaba de todos estos monolitos y todas estas lápidas de las iglesias, sin embargo, con otro tipo de monumentos anteriormente o de la República o de pintadas que hay en el refugio para el bombardeo, pues todo eso no se hiciera. Por eso dijimos que nuestra opción era quitar todos los puntos, crear una comisión, que sea la comisión la que estudie, que no sea con ideología política, sino que sea artístico, cultural y de memoria histórica lo que deba permanecerse y si hay que contextualizar, pues que se contextualice todo, que se dé una historia y que sepamos aprender de los errores que se han cometido durante estos años para no volver a repetirlos. José María, ¿será útil esta comisión? Sí, yo creo que sí, porque vamos a hacer mucha fuerza para que sea útil. De hecho, nosotros también llevábamos una moción, la retiramos porque ella la presentaba a ganar al cañiz y la retiramos porque queríamos también llegar a un consenso con todos los grupos políticos. Creo que ha sido acertado el aprobarlo con unanimidad y el crear una comisión con gente experta aquí en la que dicen los historiadores que nos pueden ayudar muchísimo. Pero sí también decir que, bueno, yo soy el mayor de los que estamos aquí. Yo cuando murió Franco tenía 12 años, me parece que tenía. Me acuerdo levemente, pero sí que todo el mundo sabemos que estuvimos 40 años con un dictador y que hay gente represaliada, gente que lo pasó muy mal, gente que tuvo que marcharse de este país, desgraciadamente. Y simplemente pedimos el restaurar la memoria histórica, que hay una ley que nos obliga, además. Y no entendemos cómo durante tantos años... Además, voy a hacer una crítica al anterior gobierno también, como en cuatro años anteriores, que el gobierno de Izquierda Unida y el Partido Socialista no fuimos capaces de quitarla. Y me pongo yo primero, aunque no estaba allí, pero me pongo como socialista de no haber quitado la plaza del caudillo, que todavía está allí. Supongo que en este caso la comisión empezará a trabajar cuanto antes. Creo que se puso un tiempo, que era un mes, en el plazo máximo de un mes, se pondría a trabajar. Se empezará a debatir, se empezará... Sí. Y yo quiero recordar que, claro, la ley dice concretamente las cosas que hay que quitar. Y dice así, el artículo 15 de la ley, que la tengo aquí, dice conservación de símbolos y monumentos públicos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Quiero decir que es que hay muchos monumentos de muchas maneras, pero la ley dice lo que hay que quitar. No es quitar por quitar. Bueno, pues tendremos que esperar a los resultados que dé esta comisión entre todos los grupos municipales y también con los diferentes técnicos para ver finalmente en qué queda esta moción. Son las 7 y 45 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y afrontamos los últimos minutos de programa para hablar de otras dos propuestas municipales. Pues son las 7 y 48 minutos. Seguimos en los micrófonos de Radio La Comarca, hablando con los portavoces en el Ayuntamiento de Alcañiz para hacer un poco de análisis de lo que se aprobó y lo se aprobó en el Pleno del pasado lunes. María, vuelvo contigo, vuelvo con otra, en este caso una moción presentada por urgencia por el Grupo Ganar. Pedíais la remunicipalización del servicio de agua. Exacto. Bueno, esa era nuestra principal reivindicación del... Bueno, era el único punto de acuerdo que había. Era hacer un estudio sobre la viabilidad de la reinternalización de la gestión del agua en Alcañiz mediante una evaluación y un análisis para hacer una comparación y ver si es más viable que el agua pase a gestión directa públicamente o siga saliendo a concurso público para entidades privadas. Porque, ¿qué es lo que en este caso consideráis que falla en la gestión actual, en el contrato que tiene el Ayuntamiento con una empresa? Bueno, lo que consideramos es que la gestión pública es más beneficiosa para la ciudadanía porque creemos que cuesta menos y sobre todo se da mayor calidad. En un montón de ciudades de España, ya del mundo, ya no voy a decir del mundo porque el otro día en el Pleno nos decían que... Pero en ciudades de España que hemos comparado, por ejemplo, Alcazar de San Juan que es una ciudad más o menos como Alcañiz, tiene 3.000 o 4.000 habitantes más pues ya han hecho la reinternalización del servicio abaratando costes, dando empleo de calidad a los empleados de la gestión de aguas que pasan a ser gestión pública, claro. Y bueno, creemos que el agua es un derecho humano y no tiene que ser un negocio sino tiene que ser algo que se gestione de manera pública. En este caso creo yo también desde mi punto de vista que esta fue una de las propuestas de las mociones más polémicas. En este caso no salió adelante. Sí que el Partido Socialista y el Grupo Ciudadanos ofrecieron su apoyo pero no fue así el caso del PP y el PAR. Nacho, creo recordar que en el Pleno dijiste algo así como... que votabais en contra porque no todo lo público siempre es bueno y no todo lo privado siempre es malo. Sí, yo venía a decir un poco... Dije la misma frase que dije en un Pleno hace varios meses que se hablaba del camping y que también se pedía por parte del Grupo Ganar que se re-munipalizara, que fuera una gestión directa. Yo en esa ocasión dije que la empresa privada no es mala en sí misma sino que sería mala porque es mala, no por ser privada. Y en este caso, en el caso del agua, dije, nombré varias cosas y siempre jugamos en estos casos con una delgada línea roja que se juega a confundir con los términos. Dije que el servicio de agua no está privatizado en Alcañiz, está externalizado. El agua, el precio del agua lo pone el Ayuntamiento de Alcañiz, las condiciones de los pliegos por las cuales las empresas se preguntan, o sea, se presentan al concurso, esas condiciones las pone el Ayuntamiento de Alcañiz. De hecho, el precio del agua está bonificado porque se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz a los colectivos que se estima oportuno. También dije que de alguna manera creemos que es bueno que este servicio o que se está haciendo bien así porque hay una serie de cosas que sería muy difícil alcanzar como ayuntamiento. Medios humanos, medios materiales, inmediatez, especialización, una empresa que está gestionando el agua en diferentes ciudades de España, pues creemos que, ¿por qué no? Esa especialización es buena. Y sobre todo, más que los medios humanos, materiales, porque al final tendrías en plantilla más personal, pero los materiales sí que creemos que aquí, y nombré también las economías de escala, porque se nombraron ciudades del extranjero, pero no ciudades del extranjero de 20.000 habitantes, sino ciudades muy grandes. Entonces, tampoco vemos ahí que se tenga que comparar. Puse también, bueno, puse como ejemplo las economías de escala y también quiero nombrar que se pide ahora, se está achacando, se dice, se argumenta, que así va a ser más barato el servicio, más económico, si se cree, por lo que dicen, pero no se piden estudios a lo mejor para ver si es más barato el servicio de basuras. Yo sí, ahora no tengo las averías de los camiones de basura del Ayuntamiento de Alcañiz. Seguramente, no lo sé, a lo mejor si hubiera externalizado, las condiciones por las cuales se firmara esa externalización del servicio resultarían a lo mejor más beneficiosas. No se pide eso, con lo cual pedimos esos estudios, según nos interesa, que al final, en definitiva, es que todo parece que tenga que ser directamente gestionado y no tiene por qué ser así. Creemos que se está haciendo una buena labor por parte de las empresas, en este caso, Acuara, cuando salga a concursos, será la que lo gane, y creemos que es una buena fórmula. No todo tiene que ser gestionado directamente, no todo es malo porque lo gestiona una empresa privada. Mario, un segundo que voy con Eduardo. Eduardo, desde el PAR, considerasteis en este caso que necesitabais algo más, ¿alguna muestra más para el cambio del...? Una razón. Necesitábamos una razón para el cambio del servicio. La exposición nuestra fue, vamos, parecida, ¿no? Ni lo público siempre es mejor, ni las empresas privadas siempre son eficaces. Veamos, lo que buscábamos era una razón. El precio lo pone el ayuntamiento, lo ponemos la corporación. Las bonificaciones las buscamos nosotros también con las ordenanzas. El Partido Aragonés solicitó unas bonificaciones el año pasado para las ordenanzas. La especialización de la gente. No tenemos especialistas y, sin embargo, la empresa sí que tiene especialistas. Los almacenes tienen más de 100.000 euros empresas. Las inversiones que tenía que hacer la empresa. Tenía que hacer inversiones el primer año 130 de 100.000 euros. Entendemos que no hay ningún motivo. Lo repetimos muchas veces. ¿Cuál es la razón? Una sola razón para externalizar o para volver a... Primero ya habían pedido la remunicipalización. Cuando vieron que no era la palabra ideal remunicipalización porque el precio lo pone el ayuntamiento, han cambiado reinternalización. A partir de ahí es que, vamos, no veíamos ningún motivo para volver a hacerlo. Nosotros sí que es verdad que en principio pensábamos que todo iba encaminado a los servicios sociales, a las ayudas sociales, pero en el turno de réplica ya vimos que era otro tema. El tema de los oligopolios, el tema de qué se iban a hacer. Entonces ya este ya no es un tema de ayudas, era un tema político, era un tema ideológico. Entendemos que el Grupo Ganar es ideológico. Todo tiene que ser público. No creen en la empresa privada. El Partido Aragonés cree en la colaboración pública-privada. Siempre lo ha hecho así. En multitud de servicios, en multitud de casos donde no puede llegar lo público, tenemos que externalizarlo y hacerlo privado. Siempre y cuando haya cierto control del tema del ayuntamiento, que pueda controlar cómo le están haciendo los precios y cómo puede hacer las bonificaciones. Entonces entendemos que no tiene ningún sentido. José María, postura contraria, ¿verdad? Porque en el Partido Socialista sí que apoyasteis. Sí, a ver, es que hay que dejar muy claras las cosas. Ni todo lo privado es malo, ni todo lo público es malo. Lo único que se pedía en esta moción era una cosa muy sencilla, el realizar un estudio. Es que no se pedía nada más, por eso lo aprobamos. Aquí ya no hablaba ni siquiera de márgenes ni de cosas de estas, ni de ideología. Lo argumentaba y punto. Yo es que me sorprende un poco. Luego en su argumentación sí que es cierto que el Grupo Ganar, pues cada uno tiene su ideología y la expone y punto. Pero sí decir una cosa, que la empresa privada, Acuara o Acua, tiene unos beneficios y el ayuntamiento tiene una obligación de unos mínimos de precio, porque no va a regalar el agua Acuara al ayuntamiento de los alcañizanos. Acuara está aquí para ganar dineros muy dignamente y muy normalmente. Cualquier empresa privada está para ganar dineros. Totalmente respetable. Pero sí que si se hace un estudio y se puede ver que sale más barato para los alcañizanos, el que sea más barato el agua, ¿por qué no podemos hacerlo otra vez de reiniciar, reinternalizar otra vez el servicio? He de decir que los trabajadores, es muy sencillo. Esto está todo estudiado ya. Los propios trabajadores de Acuara pasarían a ser trabajadores del ayuntamiento. Hay que dar eso. Nos quedan tres minutos. José María, sigo también contigo porque también llevabais una moción de urgencia que se nos acaba el tiempo. Moción sobre la realización de un estudio y redacción definitiva del proyecto de unas instalaciones deportivas en la margen izquierda de la ciudad. Denunciasteis un poco que ahora mismo las instalaciones del pabellón actual se han quedado pequeñas. Yo creo que ya nos denuncia que yo creo que aquí todos los que estamos presentes sabemos que además yo creo que todos somos usuarios del pabellón polideportivo de Alcañiz y la verdad es que se ha quedado pequeño. En su momento fue muy puntero el polideportivo, pero gracias a que los alcañizanos hacemos mucho deporte y que se ha promocionado el deporte en Alcañiz, las cosas como son, ha aumentado mucho la actividad deportiva en Alcañiz y el polideportivo está saturadísimo. Lo único que pedíamos no es mañana hacer un pabellón polideportivo en la margen izquierda. Lo que pedimos es que se inicien los estudios y que se haga ya el proyecto por una sencilla razón porque a lo mejor ¿quién nos dice que el año que viene no sale una línea de ayudas para reiniciar, para empezar otra vez el proyecto y podemos iniciar un proyecto de pabellón polideportivo o el año que viene o dentro de dos años? No pedimos que esto se haga ya sino que lo que queremos es que se inicie ya la andadura para empezar a tener los terrenos y para empezar a tener ya el proyecto para iniciar el nuevo polideportivo. Sé que Nacho, porque ya lo dijo el lunes, va a decir que como lo vamos a sostener porque había medio millón de euros hay muchas maneras de sostener el pabellón municipal. Además, yo pienso que es un bien para todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos tenemos el derecho de hacer deporte y que creo que es muy importante el que tengamos un pabellón y una amplitud y sobre todo la margen izquierda. Nacho, medio minuto para contestar porque sí que la crítica y en este caso el argumento para vuestra abstención fue que no resultaba viable desde el punto de vista. Intento ser muy escrito. Si yo en el pleno dije planteé diferentes cosas que hay que poner encima de la mesa. No es lo mismo el deseo a la realidad, no es lo mismo lo que cuesta construir un edificio, una obra y luego mantenerla y que tener en cuenta sobre todo los mantenimientos. Por ahí hemos cometido en todos estos años muchos errores y yo sí que también dije que es muy necesario unas nuevas instalaciones. También dije que el mantenimiento de las actuales también son muy necesarias y se dio cierta impresión, cierta visión desde dos grupos que aquello era como poner parches y creo que todavía hay mucho que invertir en el centro polideportivo de obra. Y además también era por seguir la línea que el anterior concejal cuando se reunía con los clubes les decía que no es posible ahora mismo hacer y mantener un nuevo centro deportivo. Pues no nos queda tiempo para más el resto de grupos. Hay que decir que en este caso esta moción sí que salió adelante. Todos los grupos a favor excepto como decía el PP que se abstuvo por motivos económicos. Llegamos a las 8. Gracias por escucharnos.